Gracias Luis por la información. En relación a la posibilidad de dialogar planteada por el presidente Juan Guaidó, por el presidente interino Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Madurista, aseguró que respaldaría el diálogo si Guaidó reconoce que se equivocó. Y quienes ahí están pidiendo cacao, pidiendo diálogos, pidiendo negociaciones, le recordamos que sí, que diálogos sí, que negociaciones sí, pero sin amnesia. Y el que quiere diálogo, tiene que empezar por reconocer, no solamente que se equivocó, sino que cometió crímenes horrendos contra todo el pueblo de Venezuela. En esta parte del programa quiero saludar a Juan Claudio Lechín, él es escritor, ha estudiado el populismo del siglo XXI. Señor Lechín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy amable, Yidania, muy gentil. Amable usted por estar aquí. ¿Cómo interpretar esta convocatoria a diálogo, negociación, salvación nacional, para usar las palabras que se han colocado sobre la mesa? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer luego de una experiencia larguísima, sobre todo a partir de Venezuela, que es la más reciente, ¿verdad? Y digo la más reciente porque es la más dolorosa, la que está hiriendo al continente de una manera tan fuerte. Es una herida que tiene abierta el continente, el caso venezolano desde la subida de Chávez en el 99, 98, cuando gana la elección en diciembre. Resulta que siempre en los últimos 20 años la sociedad civil democrática es derrotada y ellos no dejan de avanzar. Para el 2010 tenían 10 países controlados. Llegó Trump, el impresentable, el horrendo, el atropellador, pero eso produjo que en América Latina retrocedieran algunos países hacia o avanzaran algunos países hacia la democracia. Y este bloque antioccidental del socialismo del siglo XXI retrocediera. Se va Trump y vuelven ellos a la ofensiva. Yo no sé si Trump es bueno o malo, ese no es mi juicio. Simplemente digo que cuando hay un presidente de los Estados Unidos que se pone duro con este bloque antioccidental, los debilita. Bueno, y hoy hay siete países, entre ellos Argentina y México, involucrados dentro de este modelo. Y para mi sorpresa, yo hace años que los estudio, para mi sorpresa ellos han lanzado una ofensiva de tipo militar. Ya vemos que en Chile hace dos años incendiaron 72 estaciones de metro. Pero además hay que ser pues una persona muy formada para incendiar una estación de metro. Porque si cuando hacemos un barbecue nos cuesta tanto con conclamables, como es el carbón y es el alcohol y es el papel y es la estopa que le ponemos para incendiar el, para hacer nuestro barbecue. Y tardamos media hora, una hora, una hora, una y media, soplando ahí dos, tres personas. Resulta que ellos se mandan 72 estaciones de metro en cemento, que no es flamable. En Bolivia, cuando cae Evo Morales, se mandan 54 autobuses de doble estructura. Y así sucesivamente, he visto las imágenes en Colombia, como se manda una cuadra entera incendiada y sale un pobre hombre a llorar por su hotel. Entonces, hay un expertise técnico que no estamos viendo en general en este modelo. Vamos a lo coyuntural y a lo esporádico, que es la convocatoria que hace Guaidó y el gobierno provisional de Venezuela para acercarse al gobierno. Y no estamos, le hemos rehuido en los últimos 20 años a tratar, a tratarlos a ellos con seriedad. ¿Qué significa con seriedad? Que son un modelo político complejo, que son un modelo político que se puede anticipar y se puede conocer y se puede estudiar. Que no es nuevo, que no solamente es un modelo político, sino que es una cultura política. Que cuando estudiamos a Lenin, y en las 6 de abril de 1917 dice, defund the police, ¿no? Y cuando vemos 80, 100 años más tarde en Estados Unidos decir exactamente lo mismo que aseguraba Lenin, nos damos cuenta que hay un conocimiento profundo, largo, meditado. Cuando vemos un García Linera, vicepresidente de Bolivia, que dice hace unos años, denme un muerto y haré una victoria, está hablando de la generación permanente de mártires que tienen las movilizaciones y manifestaciones que son conducidas por el socialismo del siglo XXI. Entonces, para aterrizar en tu pregunta, que es una pregunta de esta coyuntura, es importante conocer técnicamente a este modelo. Y una de las técnicas que usan ellos, y lo han visto en Colombia con las negociaciones de paz, se llevaron las negociaciones de paz. ¿Cómo uno va a llevar el kilo de carne a la cueva de los leones? Eso es, pues, es una cosa impensable. Además, validada por el Leopardo, que era Chávez, porque esas conversaciones en La Habana, el validador era Chávez y las manda a La Habana a negociar entre un gobierno y una guerrilla, como son las FARC, virulenta, asesina, impresentable, sin ningún valor intrínseco. Es de los proyectos más inhumanos y más canallas que ha producido el continente. Entonces, uno va y lo lleva donde hay la sede de quienes controlan, digitan. Cuando estábamos en el triámbulo, y Dania, tú dijiste, ellos tienen un plan. Tienen un plan y tienen un jefe. La Habana es el jefe de este proyecto continental. Por lo menos es el operador, es el que sabe aplicar técnicamente el modelo. No, no es espontáneo. No es que unos tipos van, incendian, aprenden en el YouTube. No, no, no. Porque hay una administración en la estrategia de este modelo. Entonces, creo que para aterrizar en el caso de Guaidó, es importante entender, ponerlos a ellos en el microscopio y entenderlos. Entonces, ellos no negocian lo que es de ellos. Las conquistas de ellos no las negocian nunca. Fidel Castro nunca ha negociado nada que era de él. Siempre negocia tu parte. Ese es el arte de los comunistas. Se llamen como se llamen. Se llamen Frente de Liberación, LN, FF, FIFI. Porque ellos viven cambiándose de bigote a lentes, de lentes a gorra, y nosotros creemos que es otra persona. O cambiando siglas. Porque seguimos, y las facultades de ciencias políticas siguen en la estratosfera haciendo análisis de sistemas políticos comparativos, y no son capaces de anticipar y de estudiar este fenómeno. Claro, pero dentro de esta explicación, o dentro de este contexto que usted nos da, dentro de lo que pasa en la región, no cabe una propuesta de diálogo. O por qué tendría que interesarle al régimen de Venezuela, que ha nombrado un CNE, que ha sido más o menos reconocido o aplaudido, que tiene unas elecciones programadas, que además las adelanta porque iban a ser en diciembre y ahora serán en noviembre. ¿Por qué va a dialogar? ¿Es que acaso, o es que acaso, como algunos han planteado el día de hoy, el gobierno interino se diluye y la manera de asumir esta realidad es haciendo este planteamiento? A mí me da... Yo le tengo una simpatía especial a Guaidó, pero no puedo dejar que mi simpatía, que es siempre lo que manipulan los comunistas, logre imponerse sobre mi criterio. En mi criterio, no hay caso de negociar con ellos porque ellos tienen todo y lo único que pueden querer lograr es desmontar, es seguir, como hicieron con Capriles, seguir dándole vueltas al mismo tema, para que la comunidad internacional levante la voz, sus agentes en la comunidad internacional, porque no pensemos que este proyecto multimillonario, que es el socialismo del siglo XXI, que tiene tanto dinero de financiamiento, no tiene agentes en la prensa internacional, etcétera, etcétera, en la academia internacional. Entonces, ¿qué va a decir esa línea de prensa internacional? El gobierno de Maduro quiere negociar, el gobierno de Maduro quiere convocar elecciones, entonces le van a ir a lavar la cara, como se la han lavado a La Habana y a Cuba en todo el periodo de Fidel Castro, alegando de que tienen salud y educación. Entonces, muy bien que estén oprimidos los cubanos, que no puedan hablar nada, que tengan que comer con una tarjeta de racionamiento un cuarto de libra de arroz por mes, pero tienen salud y educación, cosa que también es falsa, pero se instala a nivel global, mediáticamente, ese vector de comunicación. Claro, pero lo están haciendo, Juan Claudio. Es decir, el diálogo lo plantea Guaidó, pero las condiciones las está poniendo el régimen. Jorge Rodríguez lo acabamos de escuchar. Dicen diálogos sí, pero con acto de contrición. Diálogos sí, pero aceptando que se equivocaron. Diálogos sí, pero que pidan disculpas. Es decir, los malos de la partida es la oposición. Van a humillar. Es que, otra vez, cuando uno conoce el procedimiento técnico, no hay manera de poder llegar a someterse, no digo a un acuerdo, con ellos no hay posibilidad de un acuerdo, a ellos hay que derrotarlos o no pasa nada. Pero si te vas a someter, ellos te piden un acto de contrición. Y ellos te piden la humillación máxima. Para empezar hay que acordarse de Diosdado, no Diosdado, ¿cómo se llamaba Bolívar? Didalco Bolívar. Didalco Bolívar, que fue exilado por el régimen, era parte del régimen, fue exilado del régimen, tuvo que hacer un acto de humillación y de contricción para que lo dejaran volver a Venezuela. Llegó a Venezuela e hizo todo, una laraca de que había una conspiración internacional en contra del gobierno de Maduro para que lo dejaran regresar. O sea, hay que, ellos deben someterte, ellos deben destruirte moralmente y psicológicamente para dejarte conversar con ellos. Entonces, ellos no, cualquiera sea la fórmula que tome la negociación, si te dicen A, B o C, es una fórmula de humillación y de rendición absoluta para que te acepten como siervo, no para que te acepten como igual, no, no, no. Con ellos no hay caso de negociar. No hay un solo caso donde se haya podido negociar sin infligirles una derrota militar. La pregunta es, Juan Claudio, ¿a qué juega la Unión Europea, el grupo de contacto, Estados Unidos, que parecieran estar de acuerdo con el planteamiento de salvación nacional que propone el presidente Interino? ¿Realmente se está buscando una salida o la comunidad internacional quiere liberarse de esta carga, que significa Venezuela? Yo quiero liberar de esa carga. En el caso de la Unión Europea, está súper infiltrada la Unión Europea por la izquierda radical internacional. Borel, que ha sido canciller de la Unión Europea, era canciller de iglesias. O sea, es un hombre de Podemos. Después la Mogherini, la italiana, también era una mujer que iba dos veces al año a Cuba y que decía que Cuba era una democracia particular. No sé qué palabrita usaba la Mogherini para definir la democracia cubana, que es una barbaridad, es una opresión y una dictadura absurda. Entonces, en el caso de la Unión Europea, yo diría que están muy infiltrados. En el caso de Estados Unidos, me da la sensación de que quieren quitarse de encima este tema. Y como uno cree que a uno le interesa al mundo, porque al mundo le interesa a uno, no se da cuenta de que América Latina no somos tan interesantes para el mundo, salvo por el narcotráfico. Yo recuerdo que dos embajadores norteamericanos en Bolivia me dijeron, el continente no nos interesa. Por eso le hemos delegado a Brasil el manejo del continente ya en la década de los 90. Cada vez que uno... O sea, hay una formalidad, ¿no? Uno va al Departamento de Estado y tal y no sé qué. Pero en realidad el que lleva las verdaderas noticias al Departamento de Estado por muchos años fue Brasil. Con esto quiero decir que cuando nosotros vemos que el mundo nos mira, estamos pensando que nos mira con los valores de la democracia, con juicios. Y de repente no le interesa. Están haciendo una formalidad porque están mirando al mundo islámico, porque son poderes de otro tamaño, ¿no? Nosotros nos miramos a nosotros mismos. Colombia se mira a Colombia, Venezuela se mira a Venezuela. Ni siquiera nos miramos entre vecinos, ni siquiera conocemos lo que está pasando en el vecino. Porque ahí podríamos detectar que lo que le pasa a Bolivia le va a pasar a Colombia. Y lo que le pasó a Venezuela le va a pasar a Colombia. Y lo que le... al Perú, etcétera, ¿no? Entonces uno se cree invulnerable ante estos vecinos de igual cabaña que uno. Entonces uno dice, no, no, no. A nosotros nos va a pasar como si no fuéramos seres humanos. Si ya le pasó a Alemania, este mismo modelo populista con carácter mesiánico. Ya le pasó a Alemania, que eran rubios, altos, ¿no? Que crean tecnología inteligentísima, generaron al Goethe, a Wagner. Pero ya les pasó, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Juan Claudio, en mi conversación semanal con Héctor Chamis, yo le preguntaba después de su análisis, la democracia está en grave peligro en la región. Y le hacía una pregunta que voy a hacerte igual a ti. ¿Está en peligro? Bien. ¿Se va a salvar? Ahí también voy a no ser sensacionalista, que sé que siempre es mejor ser sensacionalista, pero está en peligro. La ofensiva de ellos es una ofensiva muy sistemática, muy pesa, como dicen en Colombia. Muy inteligente, muy bien estructurada. Pero con planeación militar, además. Sí. Y eso que acabas de decir, Alemania, es fundamental. Ya Lenin, y perdón que me vaya Lenin, porque hay raíces de esta cultura política que siguen intactas hasta hoy, dice que es la aplicación de lo militar a lo político. O sea, todo lo que estamos viendo es la aplicación de lo militar a lo político. No es la política de las elecciones y sacar la banderola de colores. No. Es la aplicación rigurosa de lo militar a lo político. Es usar el movimiento social como un grupo de choque. Más allá que la pobre gente tenga reivindicaciones legítimas. Pero ellos usan la técnica del yudo. Ya lo dicen varios defectores de la KGB soviética. Usan esa fuerza legítima de la gente para dirigirla hacia golpear el sistema. Para concluir, yo sé que no tenemos mucho tiempo en televisión. La democracia está en peligro, pero hay que conocer al enemigo. No basta con la opinión, hay que estudiarlo. No basta con despertarse en la mañana y tener una idea o de sobremesa y decir, caramba, me vino una epifanía a esta gente. No, no. Esta gente hay que estudiarla. Hay que estudiarla como se estudia al COVID, como se estudia a la viruela. Hay que estudiarla con rigor, con sistematización. Hay que buscar gente que conozca la técnica o las técnicas que usan para combatirlos. De otra manera, siempre nos están engañando. Porque, para concluir, este es un proyecto político cuya mejor arte es el engaño. Me voy a quedar con esa frase. Este es un proyecto político cuyo mejor arte es el engaño. Juan Claudio Lechín, escritor, investigador, analista político, sobre todo, investigador del populismo del siglo XXI. Gracias, Juan Claudio, por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias a ustedes y sigamos luchando por lo más preciado que es la democracia. Seguro. Gracias por estar aquí.